gerente de esa empresa llamada Movimiento Ciudadano, cree que puede volver a triunfar. Y mire, lo vemos con sus zapatos de payaso, es que bailando, pataleando, no sé qué. Él cree que volverá a tener algún tipo de éxito, como efectivamente consiguió la gubernatura de Jalisco con alguien como Enrique Alfaro o la gubernatura de Nuevo León con alguien como Samuel García. Y en estos Dime Si Directos, pues ahí tenemos al hombre bebé, Claudio X González, este señor que yo insisto, dudo mucho que sepa cómo cambiar una llanta o cómo preparar una quesadilla, que pues todo se le ha dado peladito y en la boca y que debido a su fortuna le hacen caso en muchas circunstancias, en todas esas empresas que realiza y en las que fracasa. Es de esos que no se cansan de fracasar, de siempre echarlo todo a perder, de siempre ejecutar muy, muy mal sus planes. Y bueno, está publicando, mire, como si se tratara de Vicente Fox, cuando todavía tenía cuenta de Twitter X. Así anda ahorita, Claudio González, claro, me imagino que lo hace con algún community manager, porque él no tiene falta de fotografía como Vicente Fox y no dice ridiculez y media como Vicente Fox, pero ahí se va. Por ejemplo, tuiteo Movimiento Ciudadano, con pesar digo que para quienes lo vemos con interés y buenos deseos desde afuera, sus contradicciones son cada vez más evidentes y dolorosas. Episodios recientes los hacen ver mal y los alejan de representar una alternativa social demócrata seria. Si en verdad desean atraer a una nueva generación, deben descartar cacicazgos y democratizar su vida interna y sus procesos de selección. No es emulando los peores vicios de la política del pasado y en particular el populismo estilo morena, como se constituye el futuro, atrévanse a banderar una verdadera política de vanguardia. Y es que miren, en ambos movimientos, en tanto el de la derecha con Claudio X. González, como el de la derecha con Movimiento Ciudadano, le quieren echar mierda a Morena y el momento de la Cuarta Transformación, cuando pues Morena, el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación están muertos de la risa y disfrutando cómo se están destruyendo entre ellos en la oposición, mientras la doctora Claudia Sheinbaum sigue aumentando en las encuestas. Bueno, pues y esto se debe en definitiva a las declaraciones disqueduras que hizo este señor con zapatos de payaso, que le hace a la oposición de que no se van a dejar y que seguramente van a van a ganar las elecciones. Eso fue lo que amenazó, se amenaza, amenazó al PRIAN de que les van a ganar las elecciones. Bueno, les van a ganar el lugar. Las elecciones, sí, quién sabe. A ver, don David, escuchemos rápidamente a Dante Elgaria. Con esto le damos la bienvenida al querido Jaime. Diez días bastaron para demostrar la fuerza de este movimiento. Diez días bastaron para poner a temblar al régimen. Diez días bastaron para mandar al PRIAN al tercer lugar. Diez días bastaron para que el PRIAN confirmara que son lo más detestable de la política mexicana. Diez días fueron suficientes para que se dieran cuenta de que les vamos a ganar y por eso reaccionaron así, recurriendo a las peores prácticas de la vieja política. Pues como ellos mismos, como ellos mismos. Y de verdad no veo ninguna diferencia entre Movimiento Ciudadano y el Partido de Acción Nacional. O sea, ahí tenemos, por ejemplo, a todos esos políticos que se salieron de Movimiento Ciudadano apenas ahorita, hace horas, en la Ciudad de México, para sumarse a la campaña de Santiago Tahuada. O sea, ¿cuántos no se salen de Movimiento Ciudadano para regresarse al PAN? ¿O cuántos no han salido del PAN para estar ahí en Movimiento Ciudadano? Son como la canción de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, así se dicen el PAN y el PAN naranja, Movimiento Ciudadano.